Sin Dios No podrán conseguir El mundo en la actualidad No se puede arreglar No se puede arreglar Este es un problema Que solo mi Cristo Solucionará Como en Sodoma Ay, Gomorra El juicio de Dios vendrá A Dios no se puede negar No se puede negar No se puede negar Su amor por esta humanidad Es un amor que no quieren reciprocar Hermano, ¿por qué claudical? Si quieres al Señor Cosí te tornará Si el camino pierdes Se te hará difícil Vólvelo a encontrar Como en Sodoma Y Gomorra El juicio de Dios vendrá No se puede negar No se puede negar Y no se puede negar No se puede negar Sin mi nada podes hacer, nada podes hacer, nada podes hacer Yo soy el camino y verdad, soy la vida y soy luz para alumbrar tu ser Tal cosa es dura, cosa es, contra el aguijón, contra el aguijón Si tú no te humillas a los pies de Cristo, no tendrás perdón Como en Sodoma y Gomorra, el juicio de Dios vendrá